Volumen 5 para toda la gente ecuatoriana que está allá, toda la gente cuencana, así es que de acá de Picardía Ecuatoriana Volumen 5 para todos ustedes, estamos ya afirmando para ustedes que se rían, se orinden de la reza Con Fanny Muñoz, Víctor Gabelanes y quien les habla el cómico botón Nosotros somos los propios, cara de rona, pero nosotros somos propios Picardía Ecuatoriana Así es que entonces, estamos listos, vamos a cantar Señoras que estén con su marido, tranquilas, si no saben traicionar, no pasa nada Así es que ya vamos a cantar, para todas las mujeres que tienen Para que la gente entienda de qué se trata, voy a buscar un mozo ¿Un mozo? Sí ¿Vas a buscar un mozo? Sí Ya busca nomás un mozo, gá El señor de acá va a ser mi mozo, ¿ya? ¿Cuál va a ser tu mozo? El señor que está ahí ¿Cuál? El gordo de aquí, pues No, ese gasta muy feo Otro mejor, tiene que ser alegre No, algún fugido, güey, va a decir Parece preñado Entonces, ¿cuál? Tiene que ser algo más elegante Entonces, ¿el señor de gorra? El señor, claro De sombrero Ese se mira, parece, parece espantapájaro, ¿por qué? Chucha, ahí le da Ya, ya, él va a ser mi mozo, ¿ya? Venga, ratito, señor carajo Ahí mismo, de gorra Acá tiene que ser Vine y, longos rocotes, vine Vine Él va a ser mi mozo, ¿ya? Este va a ser tu mozo Él va a ser mi mozo Tú, mi marido, ¿ya? Este parece espantapájaro Ya, ya Está bueno para llevar a llambar Y pones en plena chacra Ya, ya Él va a ser Pero pone ánimo Él va a ser Habla, ¿cómo llamas, hijo? Daniel Habla duro, como hombre Señor, meta dedo atrás, vea Ya, por Dios, medio mozo Ya, ya Tiene que ser Daniel, juez, este como hombre ¿Ya? Así es que él va a ser tu mozo Él va a ser mi mozo O sea que este cuerpo bello Cambias por esta huevada Solo, de broma nomás Ah, de broma nomás De broma nomás Verán, señores Damite y verán Por aquí Escucharán lo que vamos a hacer ¿Ya? Así es que Él va a ser mozo de ella Y yo voy a ser marido Y verán como las mujeres Son desgraciadas Cuando tienen mozo Al marido le tratan Una huevada Al marido le va Por Dios, un relajo Basura le hace Parece tallarín Con zapato le tienen Pero al mozo le tienen gordo A pensar que esta huevada No vale Bueno, ahí vamos a dar Ya Ya Así es que verás Cuando ponga música Bailas vos también como mozo Así pone, alegre No serás de todo modo, ve ¿Oíste? Bailarás O sea, mueve, alce cualquier cosita ¿Sí? Ya, eso, ya Para todas las que tienen dos amores Eso, dice así Eso, ya no Dice Eso Baila, chucha Baila Eso Eso, aplauso Eso Vamos, ahí Sí, sí Baila, guaprizo Eso Chucha, ya dígalo más Chucha, vida Por eso yo aprovecho Eso, sí Vamos Por eso yo sin sal Para mi marido Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Para mi marido Para mi mozito Yamecito en leche Yamecito en leche Los videos Con razón que fue al baño Caguita y areña Que huevada Eso ¿Y sabes por qué le quiero bastante a él? ¿Por qué le quieres bastante? Porque tiene grandes pues ¡Grandes! Espero que sí Vamos ahí ¡Grandes, qué ves! El carro, la casa Ay, yo pensaba que era el disco Eso Así Y ya está parando ¡Vale, vale, vale! Mueve más Parece escalera No va a hacer Así Así baila como yo ¿Sabes qué pasa cuando el marido Sale a trabajar? A ver, baila, baila Así como yo Vamos Parecer a los brazos ¡Ahí ve! ¡Qué lindo! ¿Y sabes qué pasa cuando el marido sale a trabajar? ¿Qué pasa? Escúchalo ¡Escucho! Y como dice mi papá Ajá Bonitos tener a cuatro ¿En serio? Para tener experiencia ¡Chusta! Y cuando se abonece ¡Ajá! No duermen conmigo ¡Ah, sí, huepebra! Ahí te hacemos ya, huepebra Solo por el frío, no más ¡Ah, yo te he dicho Solo por azar, no más ¡Ah, sí, huepebra, no más! ¡Ah, sí, huepebra! ¡Baila, cara, jubile, acébe! ¡Vamos a ver, baila, baila! ¡Ah, sí, huepebra! ¡Ah, sí, huepebra! ¡Pica, mía y cuarturiano original! ¡Ah! Sábado y domingo Ajá Para mi marido ¡Ah, sí, para mí, salí! Sábado y domingo Para mi marido ¡Este soy yo! De lunes a viernes Ajá Para mi mosito Ajá De lunes a viernes Ajá Para mi querido ¡Hablo en serio! O sea que toda la semana le das a ir Claro A mi suelo dos días Dos días Corazón que viene ancho esa huevada ¡Este era en el suelo! ¡Este! Para mi marido ¡Este era en el suelo! ¡Este! Para mi marido ¡Qué lindo! Corazón paraíso ¡Eso! Para mi mosito ¡Eso! Corazón paraíso Para mi querido ¡Qué lindo! Muchísimas gracias Fuentes de aplauso para este cachudo ¡Gracias, gracias! ¡Ay, sí aplauden ustedes todavía! ¡Ya larga, chau, chavos, también! ¡Echo el cojodo! Todavía va, no Pero, ay, de gana te cabreas, ve Lavando con deja lo mismo, déjase ¡Claro! Lavando con deja lo mismo, déjase ¡Eso! Lavando con jabón Ni cuenta se da el cabrón ¡Claro! ¡Todo muy viejo de puta, ve! ¡Ándale! ¡Pero de broma, nomás! ¡Ona son que uno ni siente cuando mete! Bueno, somos Picardía Ecuatoriana Volumen 5 Sí ¡Aso! ¡Ahora sí!